En San Roque, en el nordeste antioqueño, Gramalote Colombia gestiona temas de empleabilidad, formación e inclusión laboral. Esta empresa cuenta con puntos de atención para el registro de hojas de vida y la divulgación a gran escala de vacantes. Promovemos la contratación de manoeuvre local, lo que aumenta la productividad y las posibilidades de tener mejores condiciones de vida. Nuestro desafío es avanzar en la transformación de la región, dejando un legado para las nuevas generaciones de empleo formal y educación.